Dos cosas, yo creo que la minería no es para discutirla solo con Esquel, sino que es un tema que ya se discutió hace muy poquito tiempo y el pueblo de la provincia del Chubut, no solamente de Esquel, de la cordillera, sino de la provincia del Chubut, definió que es una agenda que no está de acuerdo y creo que si no hay licencia social para discutir este tema puntual, es un tema terminado. Yo creo, y el fin de semana pasado en Comodoro dimos una muestra muy grande en la transición energética en donde tenemos un potencial como provincia muy grande. Nosotros tenemos los mejores parques eólicos del mundo en la provincia del Chubut, somos los primeros generadores de energía alternativa de la Argentina. Chubut genera con sus parques eólicos el 29% de la generación alternativa de nuestro país y tenemos un potencial para poder exportar energías limpias, como es el hidrógeno verde, por ejemplo, donde llevamos adelante un foro de transición energética muy importante con empresas privadas, con el Estado Nacional presente, con la Secretaría de Energía de la Nación, con embajadores de distintos lugares del mundo y ahora, en el mes de noviembre, vamos a estar recibiendo también en la provincia del Chubut, al embajador de Corea del Sur, que es uno de los países que mayor inversión en materia de hidrógeno verde va a ser en el mundo en los próximos 10 años. Y eso para mí es una alternativa productiva muy fuerte. Gracias. 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 Gracias.